La familia viene asociada de toda la vida a la NAR, así que en este país, en Argentina, son tres generaciones y vamos por la cuarta generación que va a quedar enredado con las ovejas. Y bueno, después también hacemos un poco de vaca y la verdad que como definición, por ahí le hacemos menos a la agricultura, pero el fuerte son las vacas y las ovejas. Bueno, y la ganadería tal vez da un mayor arraigo a la zona, a la tierra que a la agricultura. Y sí, efectivamente, esto hace que haya en general donde hay hacienda, haya un poco más de arraigo, haya un poco más de gente y es difícil arriar una sola persona, una majada, y es mucho más fácil entre dos o tres y eso genera así que haya más gente. Bueno, la actividad ovina tuvo en la provincia de Entre Ríos, en el país en general, un desarrollo muy fuerte. Luego, por distintas circunstancias, se fue perdiendo esa población. Hoy, ¿cómo está la provincia de Entre Ríos y cómo observa su proyección? En la década del 80, a nivel nacional, por la ley federal de carnes, que hizo que de un día para el otro no se pudiesen faenar las dos especies, bovina y ovina, se cerraran muchos frigoríficos. Y eso hizo que, a su vez, también, de la mano del petróleo y de esta fibra sintética, el polar, se dejara de usar la lana. Entonces, eso conjugó con que las majadas se empezaran a achicar cada vez más. Bueno, eso fue a nivel país, Entre Ríos no fue ajeno a eso, se redujo, no te sé decir el porcentaje, pero yo te diría que casi un 80% de la majada, tal es decir, en la provincia nuestra tenés que el 90% de los productores tiene menos de 100 ovejas, son majadas de menos de 100 ovejas. Y eso hace, para mí ver, o la perspectiva que yo veo viendo, es que hay, de la mano de la ley ovina, no te voy a decir que una dirección, una orientación, pero en general todos los proyectos que caen van orientados a la carne. Y la verdad que en la provincia de Entre Ríos, el mercado de la carne está subabastecido. Tenemos Buenos Aires, por supuesto, después de Rosario, tenés Paraná, son tres núcleos de consumidores muy importantes que, si la actividad realmente cobra volumen, porque hoy es un problema de volúmenes, tenemos núcleos de consumidores que va a ser muy difícil de abastecer. Así que, todo aquel que tenga ganas de hacer un cordero y orientarse un poquito el cordero pesado y a industrializar un poquito la carne, se ve una buena perspectiva. ¿Cómo ves vos el desarrollo de la parte de cabañas, de la genética que es necesaria para mejorar o abastecer a los rodeos? Acá tenés, en el sur de Entre Ríos, tenés, centro-sur de Entre Ríos, tenés varias cabañas trabajando en la raza Hampshire Down. También están trabajando, no todas, un poco menos, pero se está trabajando con Texel. Eso te marca que los núcleos genéticos van buscando, las dos razas son carniceros, por supuesto, que van buscando orientarse a la carne. Y genéticamente están muy bien posicionados. Si querés tomar como punto de referencia Palermo este año, cabañas de la zona de La Roque estuvieron campeonando y anduvieron muy bien con una muy buena genética, pero de carne. Matías, ¿cómo observás, mirando un poco el futuro, el desarrollo de la cadena, teniendo en cuenta que tal vez hoy como consumidores, un plato o una carne ovina es muy poco lo que consumimos en el año y tal vez siempre en un momento festivo, no vamos al corte, falta eso en la carnicería, ¿cómo lo observás vos? Estamos en un momento donde si el mercado está subabastecido, lo vuelvo a repetir, está subabastecido, porque cualquier cordero te lo compran, si es cordero pesado te lo compran, si es oveja te lo compran. Entonces es una cuestión de armar volumen, decidirse y hacerlo. ¿Y el tiempo dirá si en las góndolas de supermercados o de carnicerías aparecen los cortes? Ahí ya hay una intención y un direccionamiento. Cuando vos vas a una góndola y a un supermercado necesitas cortar, necesitas hacer la bandejita y cuando vos necesitas hacer la bandejita necesitas el cordero pesado. Entonces el cordero de fin de año tendría un nicho y el cordero pesado tendría otro nicho y no todos tienen ovejas y a algunos les gusta más invernar el cordero. Entonces por eso te digo, hay que largarse, hay que hacerlo, animarse e invernar cordero pesado. También desde la ley ovina se está pensando en cómo hacemos para financiar esa invernada de cordero pesado y así de la mano de emprolijar un poco la faena, de la mano de la ley ovina, de la mano de los productores que tengan ganas de invernar un cordero pesado y ponerse a trabajar atrás de un cordero, poder resurgir o renovar esta actividad. ¡Gracias!